Vecinos y vecinas de Plaza Wincol, feliz cumpleaños antes que nada. Es un aniversario, este cumpleaños es un poco atípico, ¿no? Como lo ha venido siendo a todo lo largo de lo que fue el 2020. Lo transcurrido también de este presente año. Atípico, ¿por qué? Por los motivos que todos conocemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.